Bueno amigos, me topé con esta noticia, pero estaba haciendo un video muy importante que de hecho tiene mucho que ver amigos. El video retrata al chiringuito y justamente sale una noticia de que el aljilal pretende rescindir el contrato de Neymar, ya no contar con él, que igual estábamos viendo que Neymar se podría ir al Inter Miami, obviamente en Arabia no hizo nada y ya cobró un montón de dinero. No me sorprendería que pudieran hacer esto y en la MLS se saltan las reglas como les da su gana en tal de favorecer a Messi, así que tampoco me sorprendería en lo más mínimo, pero te están diciendo que Cristiano Ronaldo podría ser el reemplazo de Neymar y se lo podrían llevar al aljilal. Y justamente en este otro video les hablo de Vinicius al aljilal, porque justamente en Arabia quieren pagar mil millones por Vinicius, entonces sabemos que perfectamente eso es muy poco probable, no creo que Vinicius Jr. acepte, por más de que el Madrid quiera intentar que fiche y llevarse semejante cantidad de dinero, pero evidentemente creo que Vinicius sabe perfectamente que no le conviene, que aún está muy joven y que más adelante, cuando él tenga 30 años, surgirán oportunidades incluso a lo mejor más grandes o iguales y que por lo tanto no hay prisa, que le robaron un balón de oro e irse a Arabia sería asumir que tenían razón, aunque lo pueda hacer como un acto de rebeldía no le convendría y es ahí donde lo de Cristiano al aljilal podría cobrar sentido. ¿Y qué es la razón por la cual podríamos creer esta noticia? Pues porque van a jugar al Mundial de Clubes. Sin embargo amigos, Mitrovic ya está en este aljilal, no creo que vayan a reemplazar a Mitrovic con un Cristiano Ronaldo. Evidentemente, si pensamos en el mejor equipo de Arabia, o sea el aljilal y que Cristiano fuera ahí, yo diría sí, por la forma en la que juega el aljilal, si es reemplazando a Mitrovic o si incluso el entrenador puede hacer algo diferente o van a cambiar el reglamento para poder jugar con más extranjeros, obviamente les diría sí, que Cristiano Ronaldo vaya a ese equipo, pero sería una contradicción gigantesca y la verdad no creo que Cristiano Ronaldo, aunque de verdad le ofrecieran eso, fuese ir a ese club. En el fondo, les tengo que decir me gustaría, pero lo que no me gustaría es ver que por estar en el aljilal, a Cristiano le regalen penales, le regalen todas las competiciones e incluso no me gustaría que esto sería cerrar la oportunidad de que Cristiano regresara a Europa, amigos, en estos momentos. Yo la verdad les dije en su momento, viendo cómo ha bajado el nivel del fútbol en Europa, viendo cómo se comportan los grandes equipos, si en Arabia hacían un proyecto como el que pensábamos, yo encantado, pero desde que hemos visto cómo benefician arbitralmente al aljilal con más descaro que el Negreira Fútbol Club, es por eso que no me dan ganas. Si el aljilal no robara en lo más mínimo, si hubiésemos visto al aljilal solamente ganar en la cancha, con su fútbol, que tienen todo para poder hacerlo, yo diría, sí Cristiano, tienes que irte porque el alnacer es un desastre, es el Manchester United de Arabia. Pero bueno, amigos, tristemente creo que es otra fake new de Arabia, hay demasiadas que se inventan y no creo que esto vaya a pasar. Incluso creo que en términos de imagen y en la propia liga, pues a lo mejor no se le vería bien a Cristiano yéndose al aljilal, aunque bueno, el alnacer es un club sin historia realmente. Cuando vamos a ver los partidos, igual vemos que a veces no hay tantos aficionados, no creo que, uy, la afición se vaya a enojar en contra de Cristiano, igual no es que qué puedan hacer. Pero sí sentiría raro que Cristiano esté en el mejor equipo de Arabia, el equipo que con diferencia es el mejor. Es prácticamente de lo que me quejaba antes. Antes de que Cristiano fuera a Arabia yo decía, no quiero que vaya al PSG porque lo va a tener todo muy fácil. No quería que fuera al Bayern porque lo iba a tener todo muy fácil. Ya después, viendo lo que estaba pasando, pues no quedaba de otra. Me hubiese gustado que fuera al PSG o al Bayern, en algún punto sí me hubiese gustado. Pero si me lo ponen como de seguir en el alnacer dos años más o ir al aljilal, yo amigos, creo que si de verdad lo quisieran, yo le diría vete al aljilal. Pero me gustaría realmente que no roben, o sea, no ver al aljilal robando en Arabia. Y me gustaría que tuviese competencia cristiana. Así que, pues qué más les puedo decir. No creo que esto vaya a pasar. Creo que es una noticia completamente falsa. Incluso me parece otra burla más. Pero bueno, al final Cristiano no ha renovado. Yo no me fiaría de ellos. De verdad, podemos pensar que el aljilal es su equipo y qué tal que se les ocurre decir, ahora vamos a destrozar al aljilal y haremos bueno al alnacer. Simplemente para burlarnos de Cristiano. Yo no confiaría en ellos. Si les soy sincero, no confío en los árabes. Que de verdad creo que son capaces de hacer eso. Son capaces de ficharte a Bruno Fernández, venderte a Savic, vender a Mitrovic y dejar esa plantilla mal hecha y luego reforzar al alnacer para ser los campeones. Estos tipos escogieron el camino donde saben que hacer llorar a Cristiano vende mucho. Por eso no confío en ellos. También tengo que recordarles que Messi era el proyecto. O sea, tenemos que estar agradecidos de que por alguna razón no quisieron fichar a Messi ya que quería venir con el club de amigos. Ya lo contaron. Ellos fueron los que no quisieron a Messi. O sea, sí lo querían, pero Messi quería el club de amigos. A Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez y compañía. Los árabes no lo aceptaron, pero el proyecto siempre tuvo que ver en burlarse de Cristiano Ronaldo, amigos. El proyecto nunca fue en favor a Cristiano. Estos tipos nunca vieron a Cristiano Ronaldo como la fuente que abría las puertas de Arabia al resto del mundo. Simplemente querían burlarse. En lugar de haberlo visto de esa manera, ¿qué es lo que hizo Cristiano Ronaldo? Darles el escaparate en el mundo, mostrárselo al mundo entero, que llegaran más jugadores, jugadores que nunca hubiesen llegado sin Cristiano Ronaldo hasta el propio Neymar. Estos tipos lo engañaron y le han hecho lo que hemos visto. Todo el año pasado. Simplemente se han burlado de Cristiano. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, es el Mundial de Clubes. Si es por el Mundial de Clubes y lo quieren ganar, pues sí me costaría pensar que van a arruinar al Aljilal pensando en un Mundial de Clubes. Y creo que a lo mejor si ellos quieren ganar el Mundial de Clubes o ven como una oportunidad el Mundial de Clubes, pues podrían decir, con Cristiano Ronaldo se gana. Solamente que ahí el problema sería, ahora, ¿cómo arreglaría esta plantilla el entrenador? Ya hemos comentado, Cristiano puede jugarte con un 9. Un 9 de referencia viene perfecto. Y en el Mundial de Clubes pueden jugar con todos los extranjeros que tengan también. Ojo con eso. La verdad sería un equipazo. Y yo les digo, creo que el Aljilal hoy en día es tan buen equipo que a muchos de Europa les puede ganar sin problemas. En el fondo sí me gustaría. O sea, por lo que yo he visto jugando al Aljilal, sí me gustaría, amigos. Me encantaría ver a Cristiano ahí. Pero por lo que ha pasado, siento que no se merecen a Cristiano en Arabia. O sea, me gustaría que Cristiano se fuera. Pero si al final de cuentas no se va a ir y se va a quedar en el Al Nasser y se van a seguir burlando de él, mejor que les conceda este deseo y los ayude a hacer un buen papel en el Mundial de Clubes y a levantar este Aljilal. Solamente por ahí le podría encontrar sentido a todo esto, amigos. Porque, pues sí, obviamente ya no pueden confiar más en Neymar. Neymar también los ha defraudado. Que yo creo que no es totalmente su culpa. Uno sabe que Neymar se lesiona bastante desde el PSG y sería un golpe interesante de ellos decir Cristiano Ventes que queremos hacer nuestra mejor exhibición en el Mundial de Clubes. Y ahí, amigos, ¿cómo vamos a decir que no? O sea, yo creo que cualquiera que está viendo esto, con lo que estoy planteando, debe de pensar en que sería una gran idea. Pero si sucede esto, sí quiero que haya competencia. Pero no hablo de que destruyan al Aljilal para que haya competencia. Que mejoren los demás equipos. Mándenle buenos fichajes, no sé, al Al Nasser. Cambien las normas que hemos comentado. Agreguen un extranjero más. Que puedan haber extranjeros en el banquillo. O sea, si son 18 equipos y cada equipo puede jugar con dos árabes, tienen de sobra jugadores para la selección árabe. O sea, por más cupos que les den a los árabes no van a mejorar. Mientras menos cupos tengan, más se tienen que esforzar para ganarse el sitio. Si de verdad quieren subir el nivel de sus jugadores, hagan esto. Disminuyan los lugares para ellos, para que los que de verdad estén ahí, se lo merezcan. Y traigan mejor talento de Europa. Ya varios equipos tienen muy buenos jugadores y podrían traer mejores. En lugar de ir por Vinicius por mil millones, tráiganse mil millones en fichajes y hacen esto una Superliga. ¿Para qué quieren solamente a Vinicius? Cuando podrían hacer una Superliga con Cristiano Ronaldo. Ya tienen a Benzema. Y ahora ya no se ve triste, ahora se ve contento. Entonces, si esto es así amigos, yo sí que lo apruebo. Pero lamentablemente, como les digo, creo que es una Superfakenio. Ustedes díganme qué piensan al respecto, los voy a estar leyendo. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!